Un saludo para toda esa raza michoacana que siempre está bien pendiente de Vero y Sol, las voces que enamoran y ahí te va Bali, échale Vero Cariñito donde te hayas, ¿con quién te andarás pasiendo? Te siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras extrañas nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedra bajabas con rumbo de la guacana Te vieron cuando pasabas por San Moray Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Pesita cuero aguantamos, ya pa' sin ganar Morelia Ya me sueño acariciando besar Carita morena Carita morena A Roapan yo iré a buscar en Tacambaro y Pedernales Pascuales Pascualo y Villa Escalante Con Bienario de Rosales A ver si puedo encontrarte para Remediar Remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy ¿A dónde vamos? Pa' Ciudad de Hidalgo Ahí quedó Ahí quedó Нed Cra Trading Qvr vjr 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 ved vjr 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 Gracias.